Señoras y señores, damas y caballeros, bienvenidos al último día de la fiesta nacional del tomate, presentando en vivo al dúo dinámico, José Luis, más conocido como El Flaco, y Ariel, más conocido como Chucky, ¡Los más buscados de lo más! ¡Los más buscados de lo más! Dale, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Y dice, y ahora, ¡palmase! ¡Ay, ay, ay! ¡Palmase arriba! ¡Ay, ay, ay! ¡Dale! ¡Para, para, boludo! ¡Para, boludo! ¡Me ganó el peso! ¡Para, boludo! ¡Para, boludo! ¡Para, ayúdame! ¡Llamá al seguro! ¡Llamá al seguro! ¡No! ¿Qué haces? Pero ayúdame en esa parte, me tenés que ayudar, desgraciado. Pero sí sabés que no podía ser para abajo. Bueno, ya gáme al seguro, la grúa, algo. Ni una grúa te alza vos. Bueno, ¿qué querés que haga? Bueno, me vas a presentar para que la gente me conozca. Ah, bueno, te presento. Dale, vamos. Señoras y señores, muy buenas noches. Quiero presentar a mi compañero. Es el más flaco del grupo. Gracias. Simpático. Gracias. Soltero. Gracias. 30 años. Sí. Él es del signo Virgo y está buscando un hombre que le cambie el signo. Presenta bien. Así como lo ven, es el terror de las mujeres casadas. Sí. Porque a todas les quita el marido. Gracias. Las chicas se pelean por él. Eso. Yo no lo quiero, yo tampoco. Llévate esa caga. Presenta bien. Así como lo ven, él hace deporte. Sí. Es medio raro. Sí. Él, su bebida favorita, Gator. Para los músculos. El cigarrillo que más le gusta, el convertible. ¿Cómo? El convertible. Le gusta que lo haga... Oye. Presenta bien. Le gusta hacer deporte, maneja bicicleta. Sí. Pero sin asiento. ¿Cómo? Así como lo ven, tiene un gran perfil de actor. Sí. Ya que lo han llevado para grabar una película aquí en la Argentina. Eso. Donde él fue ganador del primer Martín Fierro. Sí. Así con ese perfil grabó la película que fue un éxito. Donde él fue el protagonista principal. Eso. La película que él filmó titula Algo flota en el baño. Con ustedes, Zorete. Hoy apláveme. Te voy a presentar. ¿Cómo? Te voy a presentar. Para esperar un ratito que me tune. Señoras y señores. Gracias. Lo voy a presentar. Muchas gracias. Quiero que lo conozcan. Gracias. Miren ese cuerpo. ¿Qué será eso, no? Esas piernas. Gracias. Esos brazos. Gracias. Ese cabello. Gracias. Con ustedes, el primer aborto de chancho. En el barrio le dicen Romario. ¿Por qué? No sabemos si es ropero o armario. Le dicen Charito. ¿Por qué? Cuerpo de chancho, pierna de pajarito. Le dicen Pantene. ¿Por qué? Mucha panza, poco pene. Le dicen árbol de cementerio. ¿Por qué? Le hace sombra al muerto. Si no se lo ve. ¿Por qué esos cargos? Hace divertir a grandes y a chicos. Gracias. Sale la televisión por DirecTV. Gracias. Señoras y señores. Con ustedes, Pepa. ¿Cómo que, Pepa? ¿Cómo que, Pepa? Yo te molesto a vos, desgraciado. Oye, espera. Pepa, te voy a dar. Yo no soy Pepa. ¿Quién sos? George. ¿Por qué me molesta? ¿Por qué siempre te gusta hacerme quedar mal, desgraciado? Bueno, mira cómo está. Deja de tragar, pues. Está bien. Yo prefiero ser gordo a tener la cara que tenés vos, feo de miércoles. Oye, no tenés que hablar así. ¿Por qué no le contás a la gente por qué te dicen Chucky? Mirá la cara que tenés. ¿Ah? Mirá esa cara. ¿Sabes cómo te dicen a vos en el barrio? ¿Cómo dicen? Marismo. ¿Por qué? Tu cara y tu culo lo mismo, pues, desgraciado. Oye, cállate. Si es feo. Mirá la cara que tiene, es feo. Yo esa cara la hago en el baño nomás. Es feo. De chiquitito era feo. Cuando jugábamos a la escondida, nadie lo iba a buscar, desgraciado. Cállate. De verdad, su mamá me contó, cuando este nació, el doctor dice que ella estaba en el hospital y el doctor le decía, señora, puje, puje. Su mamá le vio la cara. ¡Ay, no, métalo, métalo, métalo! Era de verdad que era feo, horrible, re feo. Y es ridículo porque tiene Facebook. La gente no le pone me gusta, me asusta. De verdad, es feo. El otro día chupó limón, el limón hizo el gesto. ¿Cómo será de feo? El otro día entraron a robar a su casa. Su papá le dijo, hijo, sacá la cabeza por la ventana. ¿Para qué? Para que crea que tenemos perros, sí o no, desgraciado. Así habla de mí. Así habla de mí, ¿sabes qué? Pero si es la verdad, pues, desgraciado. Así puede decir que sos feo, así sabés que sos malagradecido conmigo. ¿Querés que le cuente a la gente? ¿Pero qué le vas a contar? ¿Sos malagradecido? ¿Querés que le cuente o no? Cállate. ¿Querés que le cuente de dónde saqué? Cállate. Señores, nosotros vivimos en Salta, de Salta, 400 kilómetros más adentro. Ahí vive él, en un pueblo donde hay un letrero que dice, los olvidó de Dios. Gracias a mí tenés zapatillas. ¿Antes qué te ponías? ¿Qué te ponías? ¿Un caparazón de tortugas, sí o no, para caminar, sí o no? Gracias a mí tenés pantalón, sí o no, antes qué te ponías bolsa de azúcar. Gracias a mí tenés una remera. ¿Antes qué te ponías? ¿Hoja de banana, sí o no, gracias a mí se ve trabajar, gracias a mí se ve todo, malagradecido. Está bien, señores, soy malagradecido. Pero vos también sos malagradecido conmigo. ¿Y yo por qué? Porque gracias a mí tenés hijos. Para, para. Oye, no se ha atrevido, ¿ah? Bueno, ¿qué es lo que te pasa a vos, que venías a hacer el picaro? ¿Qué te pasa a vos? ¿Aquí crees que estás pegando vos, desgraciado? ¿Qué es lo que te pasa a vos, desgraciado? O sea, que no te hagan el picaro conmigo. ¿Qué es lo que te pasa a vos? Aquí vamos a arreglar esto, che. Desde hace rato que me pegá, que me insultá, desgraciado. ¿Sabés qué? Vos no sabés quién soy yo. Ah, sí, ¿quién sos vos? El hijo de mi papá. ¿Y quién es tu papá? El que se fue con tu mamá. Ah, sí, vos no sabés quién soy yo. ¿Quién sos vos? ¿Para qué preguntás si no sabés, tonto? Te voy a matar, vos no sabés cómo se llama esto. ¿Cómo se llama eso? Cementerio. ¿Y vos no sabés cómo se llama esto? ¿Cómo? Codo, pues, boludo. Codo se llama. ¿Así cómo querés morir? Cementerio, hospital. ¿Y vos cómo querés morir? Cementerio, hospital o maternidad. Te voy a matar, ¿sabés qué? Te voy a matar. Así, yo soy loco para pelear, soy loco. ¿Sabés qué? No me conocés. No me conocés. Yo soy capaz de hacer del amor por la oreja. ¿Y se quedó sordo? ¿Y cómo anoche no quedaste mudo? ¿Sabés qué? Te voy a matar. Te voy a matar, ¿sabés qué? ¿Por qué sos así? Vos sos envidioso, ¿sabés qué? Vos te enojás porque yo anoche me enganché a la mina cuando vine aquí al concierto de Américo. ¿Qué? Te me enganché, ni la grúa te engancha a vos. Cuando yo empecé a bailar. ¿Vos así que sabés bailar? Sí, ¿vas así que vos sabés bailar? Yo soy un número uno bailando. ¿Sí? Sí. Bueno, bailemos una música. ¿Qué música de qué bailemos? Pero no bailemos esa cumbia de Villera. ¿No qué vamos a bailar? Porque vos se nota que no me querés y yo me dedico al alcohol. ¡Eso! No, 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 no te vayas, te lo pido, por favor. Con ustedes, Garrafa. ¿Cuál Garrafa? Ráfaga, Ráfaga. Oye. Bueno, bailemos Ráfaga entonces, ¿está bien? Bueno, bueno, vamos a bailar. Vamos a bailar Ráfaga. Un, dos, tres. Póngale a música. Otra cerveza, porque vos se nota que te la comés. Baila bien, baila bien. Toda la semana me ha platicado, baila bien. Ah, baila, baila bien. Baila bien. ¿Qué te pasa, vos? Bueno, bueno, bueno. Vos también, deja de coméntenla. Baila bien, dale, baila bien. También estamos aquí para bailar bien, no para... Dale, también vamos a bailar bien. Bueno, dale. Sigue. 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 Pará, tonto. Toda la semana ahora venía a bailar, vamos a meter manos. ¿Qué te pasa vos? ¿Qué te pasa? Bailá bien, bailá bien. Pará, boludo. ¿Para qué te da la vuelta? Báñate, sucio de miércoles. Bailá bien, por favor, ¿está bien? Bueno. ¡Dale! No sabés lo que significa bailar bien, ¿eh? Vos de todo te calentá, vos de todo te calentá. A ver, bailá vos adelante, a ver si te va a gustar o no. Yo bailo ahí, me la banco, porque yo soy bien macho. Bien macho, del verbo no me agacho porque corro peligro. Voy a bailar. Poneme la música. ¿Y eso se llama bailar para vos? ¿Ah? ¿Eso se llama bailar para vos? Bueno, me canso, pues. Bailamos otra música, mejor. Quisiera recordar cuando estaba en mi época en el cuartel, cuando estaba en el ejército. ¿Qué, batá? ¿Vos fuiste al ejército? Sí, yo fui al ejército, no sabías vos. ¿Qué, vaya, el ejército? Yo hice mi servicio militar a los 17 años. O sea, si hay una guerra ahora, ¿vos iría a la guerra? Voy. ¿De qué iría? ¿De tanque? Para que vos sepas, yo hice mi servicio militar y ¿sabés dónde lo hice? ¿A dónde? En la frontera. ¿A dónde? ¿Qué frontera? En la frontera entre Argentina y Paraguay. Ah, buena. Sí. ¿Fuiste al ejército? Sí, pero a mí me corrieron del ejército. ¿Por qué? Porque yo le pegué a un soldado paraguayo. ¿Vos le pegaste a un soldado paraguayo? Lo hice cagá. ¿Por qué? Porque yo estaba cuidando la frontera y el soldado paraguayo del frente, del frente del río, estaba cuidando la frontera y del frente me hacía gestos o senos. ¿Gestos o senos? Sí. ¿Qué te hacía? Me hacía así, así, así y así. ¿Y vos por eso le pegaste? Yo lo llamé al medio, le dije, nos juntemos, nos juntamos, agarré, le empecé a cagar piña. ¿Y por eso te corrieron? De ahí agarró vino el capitán, me dice, soldado, ¿qué pasa aquí? Con la novedad, mi capitán, que este soldado paraguayo me estaba haciendo gestos o senos, por eso le pegué. Ah, ¿por eso le pegaste? Sí. ¿Y cómo te hacía, soldado? Me hacía así, así, así y así. No seas tonto, soldado, no se da cuenta que el soldado paraguayo le estaba preguntando cuál era su posición en el ejército. ¿Y cómo es eso, mi capitán? Él le estaba preguntando si tú eras paracaidista, infantería, artillería o vigía. ¿Y vos qué pensabas? Uy, yo le dije, yo pensé que el de Gracián me estaba diciendo, te voy a caer en la noche, voy a venir caminando, te voy a violar, hasta sacar... Por eso me corrieron. Pero vos sabés bien que Macri ahora quiere volver al servicio militar, imagínate si vos tendrías que ir al servicio militar. Sí, yo era feliz con la Cristina porque podía cobrar los ocho mil. Oye, te quitaron eso, pero imagínate que será el servicio militar, ¿también? No, yo me acuerdo. Saque pecho. Pecho. Vamos, caliente, caliente, vamos, la piernita, la piernita, la piernita, la piernita, vamos. Dale, moviendo, mueve, dale, mueve la piernita, la piernita, la piernita. Rodilla el pecho, rodilla el pecho, rodilla, rodilla el pecho, rodilla el pecho, rodilla el pecho. ¿Cómo? Los bracitos, los bracitos, los bracitos, la manito, la manito, la cabeza, la cabeza. ¡No! Esa no. ¿Esa cabeza no? La de arriba. Ah, la más chica. Haceme cinco legarticas y comenzamos, dale. ¿Cómo? Haceme cinco legarticas y comenzamos. No, para, gordo. Me vas a hacer cinco legarticas, chico. Pero estuve... Haceme cinco legarticas. Para, gordo. Me vas a hacer cinco legarticas. Para, gordo. Haceme cinco legarticas y comenzamos, dale. Te voy a pegar. Hacé cinco legarticas y se... Ah, vas a hacer cinco lagartijas. No voy a hacer cinco lagartijas. ¿Cuántas vas a hacer? Seis. Hago las que yo quiera. Vamos. Así hace de lagartija. ¿Vos decís que eso hace de lagartija? ¡Claro! Eso parece más un sapo grande, un rococo. ¿Qué serás vos? Bueno, mejor cantemos. ¿Cantemos? Sí. Vamos a cantar. Dale. Vamos, para las chicas más lindas. Mirá que están todas las reinas. Para las reinas. Qué hermosa mujer es la verdad. Es verdad. Dios, Dios Señor. Te juro, la mujer es el pecado más lindo que Dios puede crear. Es verdad. ¿Por qué digo pecado? Porque fue Eva la que comió la manzana. Adán nunca iba a comer. Es verdad. Y si ella no hubiera comido, yo no sería gordo. Estaríamos en el paraíso. Es verdad. ¿Acaso arriba hay milanesas? ¿Hay pizza? No. Estaría pura fruta. Lai. Tomate por todo lado. Sí. Es verdad. Sí, es verdad eso también. Sí, pero ¿por qué Eva comió la manzana? ¿Leyeron la Biblia? Porque en el árbol del fruto prohibido había una culebra. ¿Una culebra venenosa? Una víbora venenosa. Una culebra ponzoñosa. ¿Cómo le hacía? Que Dios la maldijo y la culebra le decía a Eva. Come la manzana. En la Biblia se llamaba culebra víbora. Con el tiempo evolucionó. Ahora se llama suegra. No, mentira. No, mentira. No, no, no. No hable así de la suegra porque mi suegra es bien buena conmigo. Sí. Gracias a Dios tengo una suegra bien buena. En verdad, mi suegra es buena y amable. Me lava, me plancha, me cocina, se acuesta conmigo. Es linda mi suegra, en verdad. Apiola su suegra, ¿no? Sí, es su mamá. ¿Está bien? ¿Vos querés que yo hable de tu vieja? No. ¿Querés que le diga a la gente lo que hace tu mamá? No, no, no. Señores, la mamá del gordo vende empanadas a la feria. Espera, no le voy a decir. Sí, contale a la gente que tu mamá vende empanadas a la feria. No, no, no. ¿Y cómo camina empanadas? Oye, espera, espera, nadie, que nadie... Perdona, perdona si metí a tu vieja en esto. Sí, tu mamá vende empanadas. ¿Entonces para qué metí a mi vieja, de gracia? Bueno, pero ya sé, perdona si metí a tu madre en esto. Sí, pero mi mamá no camina como la tuya. Empanadas. Bueno, le voy a decir la verdad. En Salta, mi mamá, hay una feria que va todos los lunes y vende empanadas. ¿Pero cómo camina? Empanadas. Pero mi mamá está enferma de las caderas. Sí, pues porque mi papá la dejó así. Oye, ¿sí que no hable así, mi madre? ¿Está bien, Hernán? No, si tu mamá vende empanadas a la feria. Ya sé que vende empanadas, ¿pero qué le importa a la gente eso? También estamos trabajando, ¿no? ¿Por qué meten a mi familia? Bueno, 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 ya está. No metan a mi familia, ¿está bien o no? Bueno, vamos a cantar. ¿Vino mi madre? Bueno, vamos a cantar, calentó. Vamos a cantar, ¿está bien? Vamos, calentemos. Caliente, caliente Caliente la empanada Va, bueno, bueno Cortala con la empanada Bueno, bueno ¿Está bien? Vamos Caliente, caliente Caliente, caliente Qué calor que saca Me siento caliente Si te invitan a un sitio oscuro no te vas a la oscuridad Si te parece un monstruo, pues ludo, no le cuentes a tu mamá La vieja tuya vende empanada Cortala con mi vieja Cortala con mi vieja Cortala con mi vieja Cortala, ¿está bien? ¡Cortala! Pará, boludo ¿Por qué? Me tiraste las empanadas Mentira ¿Sabes que estoy cansado? Cortala, ¿está bien? Por favor, cortala, ¿está bien? Bueno, bueno Vamos a hacer una cosa, ¿está bien? Bueno, vamos a imitar Vamos a imitar al personaje, ¿está bien? A cantante A cantante famoso Bueno, dale, aquí nomás Aquí, así nomás Dale Te vas a ultraforar un poquito ¿A quién voy a imitar? Un poquito Vas a imitar a una mujer Vas a ser una mujer, ¿está bien? No, no, yo soy hombre, Ariel Vas a ser una mujer famosa No, no, yo soy hombre, Ariel Las chicas aquí, las reinas me están mirando hace rato Y no voy a dar mala ¿Vas a ser una mujer, Tomás? ¿Qué pueden pensar las reinas? Mirá, hace rato hay una que me mira Y hace rato está flasheando conmigo Tomá, ponete esto Qué linda mujer, la verdad Yo si la veo por la calle, le digo un lindo piropo Qué lindo ¿A qué piropo le diría? Hola corazón de palta Aquí está el hombre que te hace falta Pero vos en vez de palta pareces un zapallo, mirá Y mirá, a la de rojo ¿Qué piropo le diría a la de rojo? Señorita de rojo, cómo quisiera ser toro para seguirla Pero como sos vaca, te quedás parado Así que está más Tomá, ponete eso, ¿está bien? Te vas a poner eso Vas a ser una mujer Vas a ser una mujer impresionante, ¿está bien? Dale Una mujer sexy ¿Sexy? Una mujer sexy Yo te voy a presentar Bueno, ponete la carpa, dale No sé, cuando nosotros nos hace mucho frío Armamos la carpa, ya está, ¿está bien? Ahí está Ahí está Ahora sí ¿Qué es un tomate luminoso? Primer tomate que camina ¿Has visto lo que produce la marca? ¿Ah? Oh, mirá, ¿y ahora quién sos? Soy la reina del tomate ¿Cómo? Soy la reina del tomate No, no soy ¿Quién sos? ¿Quién no me conoces? ¿No? Soy tu mamá, pues hijo Empanada Oye Vas a ser, yo te voy a presentar también Dale, presentame Voy a presentar a una de las mejores cantantes de todo el mundo Gracias Vine desde México Gracias Con ustedes la señora Talía ¿Qué hace? Oh, tu mamá se llama Talía La cantante, la cantante Ah, no la que vende empanada Bueno, bueno Desde México con ustedes Talía Vamos Aplaudan No salgo nada Claro Cuando salgo ustedes tienen que aplaudir con fuerza ¿Está bien? Desde México con ustedes Talía Vamos Para vos, pelado Un, dos, tres Dice La gente La gente me señala Me apunta con el dedo Susurra a mis espaldas Y a mí me importa un bledo Dice ¿Qué más me da? Si soy distinta a ella ¡Eso! Vendo empanadas En la feria Cortala con la empanada Cortala Me tenés cansado Cortala De hace rato Tengo que hablar con la empanada Cortala con la empanada ¿Ah? Bueno, bueno Me tenés cansado todo el día Empanada, empanada, empanada Aquí, empanada Ya, ¿qué te pasa vos? Empanada, boludo Cantemos otra cosa mejor ¿Qué? ¿Comiste empanada? Cortala Te digo en verdad ¿Está bien o no? Cortala Bueno, bueno Bueno Sácate eso Vamos a imitar algo Vamos a cantar algo para los chicos Dale Bueno ¿Algo para qué? Algo para los niños Hay un par de niños por aquí Mira, vamos a cantar algo para ellos ¡Ay, qué bonitos los chicos! Ahí está ¿Por qué no van a jugar Donde pasan los autos? No Dejalo Son niños Vamos a cantar Hay muchos niños en la marca, ¿no? Sí, sí Vamos a cantar algo para los niños Dale Vamos a seguirse ¡Están listos, chicos! ¿Pero qué querés que cantemos? Vamos a cantar ese ¿Barni? No, no Vue esponja No, no Yo no voy a cantar Barney para los chicos No, Barney vas a cantar ¿Vos no has visto el diario? Vas a cantar de Barney, entonces No, Barney es del otro equipo No, no Barney no es del otro equipo Barney es gay No, no ¿Dónde has visto un dinosaurio fucsia? No hay Barney no es gay Es gay No es gay Bueno, bueno Ya voy a cantar Vas a cantar para los niños ¿Está bien? Te quiero yo Y tú a mí Ustedes se ríen por mi cuerpo, ¿no? Dice Somos una familia feliz Con un fuerte abrazo y un beso Yo te dije que Barney era gay Yo te dije ¿Te besaste? Me chupaste la lengua, gordo Mejor cantemos el otro amarillo ¿Cuál? Ese que dice Vue esponja ¿Está bien? Dale, dale Ese que dice ¿Está listo, chicos? Sí, Capitán Estamos listos No los escucho 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 Estamos listos Estamos listos Hace rato que estamos listos Hace rato que estamos listos Uy, pero no lo escucho, pues, ¿ah? Si toda la gente lo está escuchando A ver, ¿está listo, chicos? Sí, Capitán Estamos listos No los escucho Sí, Capitán Estamos listos Un, dos, tres Bot esponja Bot esponja Bot esponja Se escucha una voz debajo del mar Es tu mamá vendiendo empanadas Cortala con mi vieja También me tenés cansado ¿Sabés qué? No quiero nada Una empanada, my pobre vos Escuchá lo que te digo ¿Está bien o no? Una empanada, my pobre vos No quiero saber nada de empanada ¿Está bien o no? Escuchá lo que te digo de hace rato que me tenés empanada No quiero saber una empanada y pobre vos ¿Está bien? Te voy a presentar Voy a presentar a uno de los mejores cantantes de todo el mundo Él, la poesía la hace música Y la música la hace poesía Y la vende a 120 la docena La poesía yo no dije empanada Desde Puerto Rico con ustedes Ricardo Arjona Dice No sabe, ¿no? Una y pobre vos Vamos Eran las 10 de la noche Pino te haba a minar Eso dale Era mi taxi un Volkswagen Dice Del año 78 Eso dale Subió una vieja rubia A vender choclo 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 era Mate vale, ¿no? Porque ya no tenía empanada Te dije o no Te dije cortala con la empanada Cortala te dije sí o no ¿Y por qué tú me estás golpeando? ¿Y por qué no sé lo que yo te digo? ¿Qué te pasa a vos? ¿Qué te pasa a vos más bien? ¿Por qué me tratás de esta manera? ¿Vos qué te crees que soy? A mí me respetas A mí me tratás Tonto Oye, estoy cansado de ti, ¿está bien? Ah, estoy cansado de ti ¿Está bien o no, ah? Bueno, pero ¿por qué sos así? Desde que me fui a Brasil Y aprendí a hablar en portugués Vos te enojás conmigo ¿Qué vas a ver a hablar portugués? Yo hablo en portugués para ir más grande al mundo Brasil todo grande Todo grande Brasil todo grande Cabeza grande Grande Brazo grande Grande Panza grande Grande Pierna grande Grande Huebecinho chiquitinho Fala portugués Yo hablo en portugués Brasil, Brasil, Brasil Brasil Fala en portugués Yo hablo Como se dice árbol en portugués Eucalipto Fala La rayita Camino del Piojo Quiero ir al baño Estoy que me mel Supositorio Chupetín do traseiro Fala, fala ¿Algo de inglés? Oh yes Oh yes Oh yes Oh yes Oh yes Oye, Domingo, boludo ¿Cómo se dice mamá? Mother Papá Father Profesor Teacher Nombre Name Toma Ah, se hace el vivo Ahora lo cago yo ¿Vos a hablar inglés? Yes A ver cómo se dice niño en inglés Boy No, voy yo No, no era así No, era al revés Boludo Qué tarado ¿Sabes hablar Sabes hablar Este, algo Árabe? ¿Se habla mucho idioma? Árabe ¿Se habla árabe? Árabe Malá, 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 malá ¿Abajo el ascensor? Abajo va, boludo. ¿Qué más vas a hacer? ¿Cómo se dice? Dame un beso. Mojame la jeta. Quiero hacer el amor. Mojame la corneta. ¿Alemán? Alemán. Alemán. Brojón, 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 Brojón. ¡Healer! ¡Healer! Alemania. Brojón, Brojón. ¿Cómo se dice? Abran la puerta. Destránquense. Cierren la puerta. Tránquense. Recién casado. Desvírgense. Suegra en alemán. Estorbo. Suegra en ruso. Suegra en chino. Linchenla. Suegra en portugués. Ah, cucu. Suegra en árabe. Que la rifen. Suegra en argentino. Vieja de mierda. No. No sé si le dicen todo. No. O sea que usted más... Baila música brasilera. Baila música brasilera. Es el país más grande del mundo. Más música brasilera. Brasil, brasil. Es el profesor de escuela de samba. Profesor de escuela de samba. Sí. Es el voy a enseñar a danzar. Bueno, voy a enseñar a danzar. Es el vamos a enseñar a danzar. Dale. Vamos. Es el profesor de escuela de samba. Es el sagrado sacramento. Joao de Oliveira. Es el paso, paso, paso. Mas. Lo voy a enseñar aJame. Es el profesor de trailera. ¡Suscríbete al canal! Al rey del pop, Michael Jackson, yo voy a ser Michael Jackson, tú me vas a presentar, señoras y señores, lo vamos a presentar, un homenaje al rey del pop que aún muerto sigue generando ingresos por haber grabado uno de los videoclips más largos del mundo, ganador de cuatro premios Grammy, así con ustedes, desde Salta, él es el más gorreado. Michael, esa, se agarra la chuchu, Michael, se agarra los kiwis. ... Señora, no se ría, por ahí puede tener un hijo así. Mirá lo que dice, lo mato, dice... Bueno, pero... Yo voy a ser Michael. Tú no vas a gritar así, ¡au! sino, ¡oi! Señoras y señores, desde Salta, con ustedes, el más chanchazo. ¡Baila, Michael! ¡Michael! ¡Lo busca, lo busca, lo busca! ¡Gracias, señoras y señores, muchas gracias! ¡Gracias, gente, líder, a Marques! Gracias, gracias, gracias. Gracias al señor Intendente por darnos la oportunidad. Nosotros somos artistas callejero, pero son muy pocas personas de buen corazón como el señor Intendente que se la jugó por nosotros. Gracias de todo, corazón. Me llevo este aplauso de ustedes en mi alma. Señoras y señores, gracias. Gracias a estos artistas callejeros, como bien lo decía. Muchas gracias. Uno de los sueños, a veces, de estos artistas callejero es estar en estos escenarios mayores de la fiesta nacional. Por eso la emoción de ellos. Exactamente, es como de pronto recibir un premio a tantos años de calle, a tantos años de buscar la espontaneidad, del aplauso, de la ovación de la gente y se lo logra de manera masiva en este escenario tan importante como es el de la fiesta nacional del tomate y la producción. A ver si están por así los muchachos. ¿Ya se fueron? ¿Sí, se fueron? ¿Se fueron? ¿Están ahí? Vení, que vengan un minutito, un minuto. Venga, venga, venga. Vamos. Queremos, queremos que los aplaudan de nuevo. El aplauso bien fuerte, señoras y señores. Ahí lo estamos. Hola, 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 hola. Qué emoción, ¿no? Gracias, muchas gracias, la verdad. Gracias, gente linda de la marca. Siempre le voy a dar mi corazón. Ese aplauso va para ustedes. Va para ustedes por hacernos el aguante. Para el señor intendente y toda la comitiva que organiza esto. Y por el intendente, por creer en nosotros y ustedes por apostar por nosotros. Gracias, señores. Verdad, muchas gracias, de corazón. Perdonen, perdonen, pero para nosotros es muy grande esto. Y queremos agradecer nuevamente la oportunidad que a veces uno la dan y otro no. Pero lo lindo es cuando se da la oportunidad al que se la busca de abajo. Eso es lo más lindo, ¿está bien? Así que de corazón. Y le digo a todos que a veces tienen un sueño. Que lo sigan. Porque es el sueño y lo lindo de saberlo llegar y lo lindo de este momento que uno está viviendo ahora. Está bien, de corazón. Mil perdones por las lágrimas, pero es la emoción que uno tiene. Gracias. Gracias, gracias. Volveremos, señora, al año. Que Dios lo bendiga. Y sabés que a veces con estas presentaciones se abren nuevas puertas. Pero sin lugar a dudas. Acá hay varios intendentes que siempre organizan fiestas y seguramente algún empresario por así para alguna fiesta privada. Así que realmente ojalá que tengan esa suerte, ¿no? Qué emocionante.